Fíjate vos, el tipo entra a robar y dice, che, tengo sueño, me quedo a dormir, ¿qué me puede pasar? Entro y salgo. Pero claro, ¿qué me puede pasar? Dani Brites me llama desde el exterior. Hola Dani, ¿cómo te va? Hola Martín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ahora pico, mostramos las paradas de colectivos. Esto es una zona a esta hora que se junta mucha gente, que es la zona de la Plaza Cabral. Sí. Santa Fe sería casi Yrigoyen. Sí, de todas maneras, el horario pico-pico es después de las 12. Claro. Después de las 12. Pero ya, ahora se está juntando mucha gente, porque bueno, acá convergen todas las líneas y también de Rías Chulo y demás. Nosotros habíamos comentado, Martín, que antes de las elecciones, meses atrás, se manejaba, porque inclusive nosotros hablamos con concejales, que la tarifa se implementaría en tres tramos, 150, 170 y 200 antes del fin de año. Pero como el panorama cambió y todo se encareció, y bueno, los empresarios ahora dicen que aún más peor no le alcanza, entonces se está viendo ya 170 y 200, es decir, 170 ahora el 1 de ahora, el pasado mañana. Claro. A partir del día viernes y 200 en el mes de noviembre y otro retoque que podría ser en sesión extraordinaria para terminar el año, digamos, alcanzando lo que la parte empresarial pretende cerrar. Hacer una pausa acá. Yo quiero que también analicemos algunas cosas. Por ejemplo, es real que hay una devaluación con efecto inflacionario muy importante. Sin dudas. Después de la elección, esto pasó y detonó los aumentos de precios. Pero hay un detalle que todavía nadie presta atención. Javier Milei dijo claramente que si él gana se terminan los subsidios. Para transporte y para energía. Sí. La gente tiene que saber que aún votando a Milei por una cantidad de cosas que pueda entender como justificadas, si vota Milei y lo hace presidente, va a pasar a pagar 400 o 500 pesos el boleto de transporte. Totalmente. Así que después... No venga a llorar. Claro, después que no haya llantos. O sea, el tema es, vos querés votarlo, votalo. Pero después que no paguen el transporte, también agendate que esto te lo dijo antes. O sea, no lo vayas a insultar a Milei después, porque ya te lo dijo antes. Ya te avisó. Ya te avisó. No, incluso, ¿sabés qué? Va a caer también, Martín, el boleto estudiantil. Eso es un boleto subsidiado. Por eso te digo. Subsidiado también. Por eso te digo. Ojo con ese tema, porque el tipo está poniendo las cartas arriba de la mesa, no las está escondiendo. Exacto. Está siendo transparente, dice, ¿se terminan los subsidios para eso? Bueno, una de las cuestiones que siempre, si nosotros hablaremos todos los días con la gente de la parada, es el tema del servicio, del recorrido, de los ramales y del servicio. Me llegó la información de tanta presión, tal vez, creo que es tu programa y el medio, creo que es el que llevó más voces de la gente, no todo este tiempo, de queja y de padecer de los usuarios en un colectivo. Y parece que, bueno, acusado recibo, porque la información que yo tengo no oficializada es que el viernes te estaría entregando 26 nuevas unidades. Sí, eso está confirmado, eso, Dani. Antes del aumento. Van a presentar colectivos con aire acondicionado, con caja automática. Con rampa. Con rampa, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. No tendríamos argumento para protestar. No, yo, a ver, yo, yo, no, espera, 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 espera. Vamos a poner, vamos a separar paja de trigo. Siempre dije y lo repito, si vos tenés un servicio donde se respetan las frecuencias, la carga, brindás la seguridad que tienen que tener las unidades, tenés más argumentos para reclamar una actualización tarifaria. Siempre lo dije. Sigo reclamando que los fines de semana tengan la frecuencia adecuada de los trabajadores, porque el fin de semana no es como algunos piensan. Che, bueno, pero el día del trabajo tienen buena frecuencia. Tienen buena frecuencia y deben tener también buena frecuencia cuando quieran disfrutar de un encuentro familiar y cargar pilas. Ahora bien, por eso, por eso, y no pasa, y no pasa, y no pasa. Ahora, yo no discuto la actualización tarifaria. No lo discuto porque la verdad que pasa. Lo que me preocupa es que no se logre todo lo demás porque en definitiva se garantiza un mayor margen empresario. Si vos pones menos unidades de circulación, tenés menos gasto de combustible, menos gasto de choferes. Hay una cantidad de cosas, mantenimiento. Bueno, eso tiene que sincerarse. Tiene que estar arriba de la mesa. Totalmente. Y también le incorporo, Dani, el tema de los subsidios, porque estamos frente a un escenario electoral. ¿Vos querés votar a mi ley? Bueno, sabete que mi ley dice, y no lo esconde, se terminan los subsidios. Eso automáticamente va a disparar el aumento del boleto de transporte, que se iría a 400 o 500 pesos de acuerdo a los estudios técnicos. Sí, 400, dice. Bueno, y te lo dice, no te lo está sugiriendo, te lo dice, no te lo está escondiendo. Te lo dice. O sea que después no vayas a insultar a mi ley porque ya te lo dijo por anticipado. Totalmente. Y una de las cosas que siempre hablamos, Martín, es el tema de eso, lo que vos decís, hay que sincerarse. Porque cuando se, digamos, hace realmente el esparcimiento, el fin de semana fue el día del niño, la costanera estuvo repleto. Vos nos podés esperar dos horas a un colectivo. No, no, por supuesto. Inaceptable. No podés esperar media hora. Tendés que esperar 15 minutos. Es razonable 15 minutos. En tu casa que ir a pasear la costanera, la verdad. 15 minutos, en una vuelta de colectivos, 15 minutos son tres unidades dando vueltas. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bueno, Dani, un abrazo grande. Abrazo. Casi las 11 y 29, Tere. Sí, nos vamos a ir.